Cada del día de hoy se llama Eni Peña, pero Eni Peña es hija de un hermano mío. Amigo nuestro. Y priven artistas a veces, porque lo vi cantando. Sí, no, estuvimos compartiendo un puro. Una maravilla. La rubia del cabaret. Ah, sí. Eso es lo que le gusta. Señores, está con nosotros Eni Peña. Eni Peña es candidata para Miss Mundo Provincia Duarte. Este certamen, miren qué preciosidad de mujer. Este certamen es como una especie de eliminatoria, ¿verdad? Más o menos para luego concursar al Miss Mundo Internacional. Así es, correcto. Muy bien, vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Eni? Un placer tenerte aquí, sobre todo saberte parte de una familia y de un individuo a que nosotros queremos y adoramos mucho, como tu papá. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por compartir conmigo tu espacio. Buenos días. Buen día, mis tuartianos. Qué bueno saber que una joven, hija de uno de los nuestros, está participando como candidata a Miss Mundo entre las bellezas dominicanas de la provincia de Duarte. Qué significa para ti, cuál es la proyección que tú tienes, cuál es la aspiración, lógicamente, de ganar el concurso. Y tienes así, entrada, ¿verdad? Tienes muchas cualidades que puedes hacer, salir ganando. Bueno, el Miss Mundo en sí es una de las competencias más difíciles. Digo más difíciles porque uno se pasa una semana completa en competencias y es más belleza con propósito. Es más para ayudar, es más para la gente, es más para nuestra gente. Y eso, en realidad, es el mensaje que a mí me atrajo a interesarme en el concurso. Pero háblame de ti. ¿Esa inclinación a eres modelo o simplemente te han motivado para que seas nuestra belleza Duarte ante ese certamen? Bueno, si de profesión soy modelo internacional, ya luego esta nueva faceta, como Miss, Dios me puso la oportunidad y por supuesto que sí. Qué más que yo sentirme orgullosa de representar a mi gente, el lugar que me vio a mí crecer, que aunque uno salga del país, uno siempre tiene que volver a su nido. Y este es mi nido y pues aquí estoy feliz. Pero tengo entendido que además de modelo profesional, eres, tienes una profesión también. Por supuesto que sí. En el contrario, ¿cuál es? Este, yo estudié periodismo y mercadeo. Ah, muy bien. Sí. Entonces eres periodista y... Mercadóloga. Y mercadóloga. Correcto. Bueno, colegas. Ajá. En una parte de mi quehacer también soy abogado y la primera es mercadotecnia. Igual que mi papá. Sí. Fíjate una cosa. O sea, entonces aquí estás promocionando tu participación e iniciaste en de mañana en este nuestro espacio. Exacto. Ayer fue que me hicieron la entrega de la banda oficial. Hoy desperté y como que ahí fue que me dio todo de que, wow, ya es en serio. Ya empieza la competencia, aunque la competencia en realidad ya empieza desde que uno es pequeño, porque uno va formándose para sus metas en el futuro. Y pues, nada, estamos aquí a dar lo mejor de nosotros. Quiero que mi pueblo me apoye. Todo aquel que puede identificarse conmigo, este, sea bienvenido. ¿De qué manera nos podemos identificar contigo? Bueno, yo lo que quiero... Ya tú tienes tu hasta mi mundo Duarte o algo así. Diga usted. Tienes tu hasta mi mundo Duarte. Bueno, este, yo quiero que la gente se identifique conmigo como ejemplo a seguir. Ejemplo de una joven que, a pesar de que se fue a temprana edad, quiso seguir con su cultura. Y donde sea que yo vaya, yo llevo mi cultura. Ser duartiana, ser franco-macorizana, ser dominicana va conmigo donde sea. En la China, en Japón, en todas, como en mi carrera, como dije que soy modelo, en mi carrera me he acompañado donde sea. Y eso es lo que a mí me llena. ¿Cuándo se va a celebrar el concurso? Si va a ser abierto al público, si va a ser a través de medios digitales o medios televisivos. ¿Cómo va a ser todo esto? Bueno, la noche final va a ser septiembre 4 en Punta Cana. Ok, ok. Este, y sí va a ser televisado. Todavía no sé en qué canales van a estar. Sí. Este, pero si esa es información que ya yo voy a ir subiendo en mi página para que todos puedan... ¿Puedes decir ahora mismo dónde son tus redes? Ah, pues claro que sí. Este, en Instagram me pueden encontrar como emipeña, rayita abajo, y en Facebook como emipeña también. No, producción nos coloca eso... Vamos a ver, tú, em o eni. Emi, E-M-M-Y. Ah, ok, no es doble N como está aquí. Pues tú eres tocaño del hermano de... Emi, Emi. Emi. Así, vamos a ver. Emi Peña, todo pegado. Emi Peña, todo... Correcto. Ok, Emi Peña. Ahora, ella está dando sus redes sociales. Sí. Emi Peña, todo pegado, rayita abajo, a... No, no. Eso, solo eso. Emi Peña, rayita abajo. Aroba a Emi Peña y ya. Ahí tú la consigues. Ok. Correcto. Bien, cómo no. De esa manera, entonces, darte el apoyo, ¿verdad? Claro que sí, porque este logro no es mío. Este va a ser un logro para todos nosotros. Esta banda es el privilegio y el sinónimo de un trabajo que vamos a hacer todos. Yo necesito ese apoyo y necesito que ustedes estén conmigo para traer esa corona a Duarte. Cómo no. Emi, fuera parte del concursal como tal, la circunstancia de ser la representante nuestra, ¿implica, además, alguna labor social marginal, digamos, al concurso? Claro que sí. Esa es mi parte favorita del concurso. Como dije, mis mundos se basan en belleza con propósito y cada una de las candidatas está supuesta a acoger una causa y abogar por ella. Mi causa es algo muy personal para mí. Se llama Quiereme Cómo Soy y trabaja con niños de síndrome de Down. Magnífico. Magnífico. Sobre todo que hay que empoderar a la gente del significado de esa condición, porque ni siquiera se puede ver como una enfermedad. Es una condición. Claro que sí. El síndrome de Down, yo pienso que los padres que tienen niños con esa condición... Son muy felices. Sí, no, y no solamente eso. Los verdaderos especiales son los padres, porque poderlo criar sin traumas, hay que ser un gran padre para ellos. Mira, yo reconozco que los padres, tú tienes razón, porque, mira, hay muchas familias que con mucha anterioridad, que no se conocían las condiciones de estos niños especiales, y le tildaban de otra cosa, y le tildaban de otra cosa, lo marginaban, casi ni lo presentaban. Hoy día se tienen mucho conocimiento y, al contrario, son muy amorosos, tienen muchas capacidades que se aprovechan. Y lo que dijo Amado es lo fundamental. Padres que se han empoderado de la realidad de sus hijos y lo han hecho vivir en armonía con la sociedad, que antes los rechazaba. Pero yo te felicito si eso es tu tema. Sí, muchísimas gracias. En realidad, digo que es personal, porque yo tengo un tío que tiene síndrome de Down. Entonces, para mí es un honor poder enseñarle a la gente y educarlos sobre esta condición, que en realidad somos nosotros los que los limitamos. Y en lo personal, le puedo decir que yo llegué a conocer el verdadero significado del amor por mi tío. Ay, qué bonita vida. Eni, me encanta tu seguridad, ¿verdad? Es característico de los líderes. Es una periodista y mercadóloga. Oye, esa no es una miss, no es una miss cualquiera, es una periodista. Pero la seguridad que ellas muestran es característica de los líderes, porque hay muchísimos periodistas que no tienen esa seguridad que tiene ella. Hay muchísimos mercadólogos que no tienen la seguridad que tiene ella. Sobre tu formación y sobre las personas que están a tu alrededor, ¿verdad? Que están llevando este proyecto, ¿pudieras contarnos sobre eso? Este, bueno, tengo un muy buen equipo. Soy muy afortunada, en verdad, de tener personas que creen en mí, que creen en lo que yo estoy haciendo y que quieren ver a Duarte con esa corona, ¿verdad? Este, tengo un buen grupo compuesto con Gueguelo, María, Luis Vargas, mi papá también, claro que me aporta, mi mamá, en todo lo que ellos pueden. Y pues, en base al periodismo, podría decir que recuerdo desde pequeña que mi papá siempre ponía en la televisión a Uchi Lora. Y ese, yo siempre me he quedado con su forma de hablar y de dar noticias. O sea, tú entiendes que Uchi es un referente para ti. Para mí, sí. Tú has mencionado a Miguel Gueguelo Paulino y a María Paulino también. Sí, María y Luis Vargas. Y Luis Vargas. Estamos hablando de personas. Son mecenas de este tipo de actividad. Exactamente, que son expertos en el área. Sí, sí. De manera que te auguramos muchos éxitos en tu carrera. Muchísimas gracias. Mira, con relación. El mejor hermano no puede estar. Gracias. Con relación al objeto, al objetivo de tu actividad, el tema del síndrome de Down, ¿tienes ya algún programa elaborado o algo ya planeado con relación a cuáles acciones vas a acometer con relación al tema? Bueno, sí. Ya estamos trabajando un poquito en lo que es la inclusión. Eso es lo más importante para mí. Así es. Que ellos se sientan incluidos, que sean parte de nuestra sociedad. Y pues, todo lo que conlleve a que ellos puedan formar parte de nosotros sin que nosotros les pongamos límites. Y ayudarlos en cualquier cosa que nosotros podamos ayudarlos a destacar. Eso es en lo que yo quiero trabajar. Así es. Magnífico. Excelente. Yo te aseguramos éxito desde ya y apoyar a Emi Peña, rayita, abajo, arroba, rayita, no, es para Instagram. Soy solamente Emi Peña, E-W-M-Y, pena, rayita, abajo. Ok. Esa ahí está, las redes sociales de ella. Para apoyarla y que sea nuestra reina de la provincia de Duarte. Así es. Qué bueno. ¿Cómo no? Y que tus metas sean cumplidas. Muchísimas gracias. Bueno, a lograrle éxito a Emi y naturalmente con ella motivar a toda la juventud a estudiar, a salir adelante, verdad, a crearse metas, que es lo más importante, tanto a corto, mediano y a largo plazo, porque es la única manera que podemos avanzar como sociedad. Muy bien. No pensando, verdad, en gobiernos y nada, sino nosotros mismos saliendo adelante. Así que felicidades. Muy bien. Ok, nada. Vamos a tomar una foto al final. Agradecemos del equipo, ¿no? Sí. Agradecemos la participación tuya acá, Emi, si quiere al final dejarnos un mensaje relativo al objetivo de tu actividad o al mismo concurso, pues este es el momento. Bueno, el mensaje que yo quiero dejar es un poquito más personal y me lo doy a mí misma también. Ok. Este, tomen riesgos, chicas y chicos. Es muy importante lanzarse hacia lo que uno quiere, sin el temor de lo que te van a decir, del comentario o cualquier cosa, cualquier miedo que tú vayas a tener. Tomar riesgos, eso nos hace crecer. Y pues con respecto al Miss Mundo, espero contar con su apoyo. Ya de antemano les doy las gracias por todo. Y pues nada, este, septiembre 4 es el día de la noche final y espero contar con todos ustedes. ¿Cómo no? Ya te empecé a seguir. Ah, gracias. Excelente. Bueno, muy bien. Muchos éxitos te deseamos, Emi, Emi Peña. Así es que nuestra candidata Duarte al concurso Miss Mundo estuvo con nosotros. Ahí está ella, Emi Peña. Todos apoyarla. Vamos a darle las buenas vibras para tener, y dentro de la pandemia, de todos estos problemas que hemos tenido, resaltar el valor de los franco-macorizanos. Así es. Y sobre todo, algo bonito y bueno se está presentando ante todos nosotros. Muy bien. Bueno, la persona que ha estado, ¿verdad?, con ella ha sido Miguel Paulino, que es lo que está en el estudio acá con nosotros, a quien saludamos y damos un abrazo desde acá. Y está también con nuestra reina Santa Ana. Santa Ana, ok. Perfecto. También, mira la isla. Miguel Paulino, el mejor director de cultura de todo el país. En el 2003, yo era regidor cuando esa, no, 2003 fue, 13, yo era regidor cuando ella fue reina. Es la hija de nuestra querida amiga Luli y está con él. Y ella es periodista también. Luli Cabral. Luli Cabral. Luli Cabral. Luli. Hija de Rafi. De Rafi también. Tenemos que hablar con Ghegelo. Bueno. Ghegelo tiene que decir más, tiene que promocionar más lo que está haciendo. Y este es un espacio, ¿verdad?, que es tuyo, Ghegelo, y que tiene que aprovecharlo, ¿verdad? Ah, dice Ghegelo, que hay mucho que hablar y eso es bueno. O en dos o tres entrevistas. Claro. Empezamos con la primera. Sí, pues.